¡Hola chicos! ¿Qué tal? Nuevamente con ustedes. Presiento que este vídeo va a ser largo, ¿ok? Porque cada vez que venimos a ver un poco las actualizaciones del cara a cara y todo esto, pues el vídeo se torna muy largo. Pero vamos a tratar de ver más o menos por qué Rise of Kingdom está haciéndolo bien. Varias compañeras ya me han venido a decir por aquí, Efraín, habla de que no vamos a poder volver a KBK2. Y yo, exactamente, es lo que dice por aquí, ¿ok? Parece que ellos están tratando de hacer una cuestión forzada porque esto prácticamente que tenemos 5 años con mucha gente migrando a KBK2, KBK3. Y, bueno, la última vez ya había limitado la migración a KBK3. Ahora parece que va a limitar la migración a KBK2 y esto cambiaría completamente y prácticamente que Rise of Kingdom estaría haciendo lo mejor que le pudiera suceder a los jugadores nuevos y a los jugadores viejos, ¿ok? Eso es lo mejor. Pero hay una pregunta que me queda aquí. ¿Qué va a pasar con Gusetian? ¿Qué va a pasar con Gusetian? Porque Gusetian es una comandante que sirve para KBK2. Es la mejor comandante para KBK2. Y te lo dan cuando termine el KBK2. O sea, Gusetian, no sé qué va a pasar con esa comandante, pero es que nadie lo va a usar para KBK3, para KBK4, 5. No, es que ya tenemos en KBK3, ya tenemos a Zenob, ya tenemos a Flavio, ya tenemos a Gorgo, ya tenemos a Herakio. O sea, todos los... ¿Qué va a hacer Gusetian en KBK3? Nada. Entonces, ¿para qué, no? ¿Para qué tener una comandante como Gusetian que no sirve para nada? Solamente para KBK2. Y ahora, como no va a haber migración a KBK2, que son esas ballenas que tenían a Gusetian que se migraron a KBK2 y podían hacer desastre. ¿Ahora qué va a pasar? Bueno, vamos allá, cara a cara con los desarrolladores, ¿ok? Debido a la gran cantidad de nuevos contenidos publicados recientemente, nuestro equipo de desarrollo ha recibido muchas sugerencias y preguntas. Hemos seleccionado los temas más debatidos en la comunidad para contestarlos. También aprovecharemos esta oportunidad para combatir información sobre nuestros futuros planes de desarrollo. Si tienes alguna pregunta, tal, tal, ok. Primera pregunta, ¿no entiendo el plan de ajuste de inmigración especial? Puede explicarlo con más detalle. Sentimos nuestra explicación anterior en la comunidad sobre la inmigración especial. No quedó clara. Nuestro plan para ajustar la inmigración especial es el siguiente. Tras el ajuste de inmigración especial, ya no costará la cuota de inmigración especial. En su lugar, costará puntos de inmigración especial. Algo van a hacer, pero van a agregar unos puntos de inmigración. Así como ahora están añadiendo esos puntos del Arca de Osiris, ¿no? Que si te portas mal, en el sentido de que si faltas, te van quitando puntos. Y eso hasta te puede limitar a seguir jugando Arca de Osiris. Yo no pude jugar el Arca de Osiris anterior por problemas personales. Y me han quitado 7 puntos en el Arca de Osiris. Entonces, más o menos, estamos viendo que las cosas ahora van a funcionar por puntos. Ahora viendo esto, ¿no? Al final de cada KBK se concederán puntos especiales de inmigración a los reinos en función a las siguientes reglas. Cada reino recibirá un número fijo de puntos especiales de inmigración. Y los reinos recibirán puntos de inmigración especiales extras. En función del número total de muertes de unidades de los 300 primeros gobernadores de la tabla de clasificación de muertes del KBK. La clasificación y el total de muertes solo incluye unidades de nivel 4 o superior. ¿Qué quiere decir esto, mi bro? Que cuando terminen los KBK se van a añadir unos puntos al reino. Y me parece que aquí prácticamente como que van a limitar un poco o van a poner unos límites de inmigración con puntos. Por eso es que es muy complicado, ¿no? Muy complicado migrar a cualquier persona, ¿ok? Entonces hay muchas personas aquí, sobre todo al 3218, que dicen, Efraín, yo quiero ir para ese reino, quiero ir para tu reino, quiero ir para allá. Miro de Ansori, pero no todos pueden venir lamentablemente. Tenemos muchas cuentas que están desarrollándose nuevas porque apenas salimos de KBK 4, ¿ok? Entonces imagínense que se vienen puras cuentas desarrollándose para acá. Tenemos que traer cuentas que tengan jugadores ya veteranos que sepan mucho del juego actualmente, ¿ok? Necesitamos jugadores muy fuertes. Ya tenemos mucho, pero necesitamos más, por supuesto, ¿no? Cada reino recibirá un número fijo de puntos especiales de inmigración, ¿ok? Vamos a seguir viendo, ¿ok? Vamos a seguir viendo las reglas de solicitud y aprobación de inmigración especial no cambiarán. O sea que, ah, vale, las reglas de solicitud y aprobación de inmigración no cambiarán. Perfecto, ¿ok? La inmigración especial realizada correctamente consumirán puntos de inmigración especial en función del poder del gobernador que inmigra, ¿ok? Perfecto. Pregunta 2. ¿Cómo piensas mejorar la experiencia de los nuevos reinos? Los nuevos reinos siempre han sido importantes para nosotros y siempre nos hemos esforzado por mejorar su experiencia. Los nuevos reinos ya ustedes saben que corren una cierta desventaja con reinos muy top, ¿no? Entonces, ahí más o menos como que nosotros, ah, bueno, vamos viendo qué es lo que estamos viendo, teniendo. Hace poco realizamos una encuesta sobre los reinos que acaban de entrar en la temporada de conquista y la mayoría de las quejas de los gobernadores se centraron en lo siguiente, que es lo que estamos teniendo nosotros en estos momentos, ¿no? Que es que nos pongan reinos antiguos con puras ballenas. Que nosotros apenas estamos saliendo de KBK4 y nos pongan con reinos muy fuertes y que ya tengan todos los comandantes maxiados, bro. Eso es una de las cosas que yo digo, vaya, qué desventaja, ¿no? Bueno, los gobernadores que inmigraban al reino eran demasiado fuertes, siguen inmigrando al reino, al reino son demasiado fuertes. Creo que están hablando de KBK2 aquí, lo que hacía que la situación fuera injusta para los gobernadores nativos. Sí, esto se ha dado a los que emigran al KBK2, que son demasiado fuertes, son extremadamente fuertes, ¿ok? Pero Rise of Kingdom no tenía limitado a tres personas, ¿ok? A tres. Ustedes saben que en KBK2 tenemos tres tickets. Pueden migrar las ballenas que quiera el rey, ¿ok? Esas ballenas pueden ser de 200, 300, 400, 500 millones. Y pues hacen desastre en esas KBKs, ¿ok? Ya estamos viendo por aquí, claro, que no se permiten los comandantes de KBK4, ¿no? Temporada de conquista, pero igual es una cantidad de poder increíble. Alejandro, Saladino, todos esos comandantes. Tom Iris, ¿no? Espectaculares. Los nuevos reinos se emparejaban con los reinos más antiguos en KBK. Que sigue siendo lo que nos ha pasado a nosotros. Somos reinos nuevos y nos han emparejado con reinos antiguos. ¿Y cuál es esa ventaja? Que ellos ya tienen equipamiento, tienen comandantes, tienen todo, todo a su favor. ¿Ok? Tienen todo a su favor. Entonces, eso es algo que nosotros reclamamos, por supuesto, ¿no? Pero, ¿ok? Ya nos toca como que taparnos la boca, ¿ok? Porque ya lo hemos reclamado muchas veces y nunca se ha hecho nada. Entonces dicen que lo van a hacer, que sí, que esto, aquello. Pero no terminan de ajustarlo nunca. Y esto es un cara a cara apenas, ¿ok? Esto es un cara a cara nada más. O sea que esto, para que se logre dar esto, tiene que salir el aviso de nueva actualización. ¿Ok? Y todavía no hemos tenido el aviso de nueva actualización. O sea que esto es un cara a cara. Esto es para futuro. Todavía falta el aviso de que lo van a traer en la actualización. Y todavía falta que salga en la actualización. ¿Ok? Que eso es paciencia total. ¿Ok? Paciencia total lo que tenemos que tener aquí. Porque si no, nos volvemos locos. Lo que provocaba que la mayoría de los gobernadores de los nuevos reinos fueran incapaces de seguir al ritmo de los más viejos, por supuesto. Para mejorar la experiencia del nuevo reino, estamos revisando los sistemas de inmigración en términos de inmigración. Estamos planeando ajustar las reglas de inmigración intertemporada para los reinos, ojo aquí, de KBK II. Estamos revisando los sistemas de inmigración. O sea, no quiere decir que ya lo van a poner si no, están revisándolos. ¿Ok? Puede ser que ellos ya no permitan migrar personas a KBK II igual a KBK III. En términos de inmigración, estamos planeando ajustar las reglas de inmigración intertemporada para los reinos II y III. ¿Ok? Así como las reglas de inmigración en la temporada actual, en la misma temporada, para los reinos de la temporada IV. Reinos de su primera temporada de conquista, nuestro plan es el siguiente. Requisito extra para inmigración intertemporada a un reino de temporada II. Es que la persona que quiera migrar o la cuenta que quiera migrar no puede ser más de 120 días. O sea, cuatro meses. Yo tengo cinco años. Yo no podría. Yo tengo cinco años en el juego. Yo no podría migrar para el KBK II ya. O sea, obsoleto. ¿Ok? Requisito extra, el punto II, para la inmigración a temporada. Que están en temporada III. El personaje que inmigra no puede ser más de 180 días. O sea, más o menos como unos seis meses. ¿No? Mayor que el reino de destino. O sea, tampoco puedo migrar para KBK III. O sea, que solamente van a jugar cuentas pequeñas. ¿Ok? Con esto, con esto, ya Rise of Kingdom está salvando muchos jugadores. Porque hay muchos jugadores que tenían en cuenta de que se iban para KBK II diciendo Vaya, yo voy a hacer más kill allá. Yo voy a hacer desastre con todos mis comandantes. Tengo Alejandro, Eduardo, Tomiris, Aladino, Genicán, etcétera, etcétera. Entonces, muchos jugadores decían. Yo me voy para allá a eliminar cuentas nuevas que no saben jugar. ¿No? Entonces, pero lo que no tomaban en cuenta es que todo lo que KBK II y todo lo de KBK III es malísimo, bro. Malísimo. Las recompensas de KBK. O sea, los eventos que te salen. De paso, tienes que esperar mucho tiempo en KBK III sin pelear. En KBK II, pues, muchas veces te toca muy disparejo. Y esto, la verdad es que yo no migraría para KBK II, bro. ¿Ok? Yo he migrado dos veces para KBK II. La primera fue hace tres años y medio. La primera. ¿Ok? No sabía nada. Me fui y estaba conociendo los compañeros, compañeros hispanos. Desde aquella época, Arturo, Enrique, etc. Entonces, hemos migrado para reunirnos con todos ellos. ¿No? De un reino chino. Entonces, ahora último. Tuve que emigrar nuevamente a KBK II por el hecho de que fuimos a conquistar un reino. Bueno, no fue porque me gustaba KBK II. Qué divertido KBK II. Qué divertido KBK III. Horrible KBK II. Horrible KBK III. Primero, por las recompensas. Y segundo, porque en KBK III no hay tanta guerra. ¿Ok? Entonces, claro que nos dio mucho chance de recolectar recursos. Pero la verdad es que esto no me parece. Y además, yo les he dicho a muchos de ustedes que no se va a aprovechar la tecnología de cristales. ¿Ok? Que la tecnología de cristales muchos dicen, no, pero es que tengo que meterle dinero. ¿No? O sea, ustedes pueden sacar la sexta marcha sin meterle ni un dólar. La sexta marcha. ¿Ok? Y con esa cantidad de avance que se tiene en la cadena de cristales pueden comprar piedra de transmutación, materiales, fragmentos de equipamiento de la tienda de KBK, accesorios, skins. O sea, es increíble la cantidad de recompensas que ganamos en KBK IV para arriba. Y mucha gente se ha equivocado migrando para KBK II. ¿Ok? Ya como lo dije, nosotros lo hemos hecho por una cuestión de una conquista del reino. ¿Ok? Hemos conquistado 3218. Hemos llevado ahora arriba el reino 3218. Y, pues, esto dice mucho, la verdad. Esto, la verdad, es que nos ayuda bastante. ¿Ok? Nos ayuda bastante a avanzar, a darle con todo. Pero cualquier persona no debe irse para KBK II. ¿Ok? He escuchado, Efraín, ya tengo mi cuenta con 10 millones y ya estoy en temporada de conquista. Y me voy para KBK II porque va a ser lo mejor, ¿no? Porque puedo conseguir, voy a estar a la altura de los demás. Pero, ¿de qué te sirve estar a las alturas de los demás si las recompensas que te van a dar son menores a las que obtienes de KBK IV para arriba? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? Eventos al nivel 1. ¿Ok? Los eventos de las alianzas a nivel 1. Si quieres jugar la Legión de las Sombras a nivel 1, 2, 3. No vas a ser al nivel último, al nivel quinto, que te van a dar más recompensas. Los jugadores donde vas a estar van a tener, pues, la oportunidad de ayudarte también, si es que te ayudan, ¿no? Puedes apoyarte también con las alianzas ya con todo el mapa construido, ¿no? Todo el mapa construido en todo su extensión, en todo el mapa normal. O sea, ya está listo. Ya no debería haber ningún problema. Entonces, como hay reinos nuevos que todavía no se han formado del todo en eventos, en mapeados, en recompensas de KBK. Entonces, todo esto perjudica a una cuenta en vez de beneficiarla. Entonces, aquí, con esto, lo que está haciendo Rise of Kingdom, están beneficiando a todos, absolutamente a todos. ¿Ok? Tanto a los jugadores que ya no pueden ir para KBK II, Rise of Kingdom los ha salvado de ir a KBK II. Y tanto a los nuevos jugadores que quieren avanzar sin tener unos enemigos con tan espectacular poder, ¿ok? Que es un abuso, la verdad, que tú, pues, tengas que pelear teniendo 20 millones, 15 millones con jugadores de 80, 100 millones de poder. Eso es un abuso y es, este, una tontería, la verdad, ¿no? Pero bueno, así era el juego antes. Parece que va a cambiar. No es seguro que pase esto. Están viendo si lo pueden hacer así apenas, ¿ok? Dice, requisito extra para la inmigración en la misma temporada, un reino de temporada 4. El personaje que inmigra no puede ser más de 240 días mayor que el reino de destino. O sea que, estamos viendo de que, este, una persona que ya tenga un poquito menos de un año, 240 días, no puede emigrar ya para un reino en temporada 4, ¿ok? Si ya lo están haciendo así es porque lo van a hacer, ¿ok? Si ya han hecho todos los planes es porque lo van a hacer. Y ojalá que sea así para que mucha gente se evite de ir para KBK II, ¿ok? Eso es lo peor, ¿no? Eso es lo peor. Yo no lo recomiendo, nunca le recomendaba a nadie ir para KBK II. Pero bueno, también ajustaremos las cuotas para los tipos de inmigración enumerados anteriormente. En cuanto al emparejamiento de historias, lo ajustaremos para los reinos que acaban de terminar la temporada 4. En su próxima temporada de conquista, la primera vez que participan en una historia regular de la temporada de conquista, estos reinos se emparejan lo mejor posible con reinos de edad similares. Esperamos que estos cambios permitan a los nuevos reinos y a sus gobernadores disponer del mayor tiempo posible para crecer y desarrollarse y que les facilite la transición al emparejamiento regular de la temporada de conquista. Listo. Punto 3. Hay que mejorar el sistema de garantía para sacar armamento. Incluso cuando se saca un armamento con inscripción especial, es posible que obtenga una inscripción especial que ya tengo, la misma. Esto significa mucho la adquisición de ciertos armamentos con inscripción especial. ¿Cómo piensan mejorar ese sistema? Sentimos que la mecánica de garantía del armamento no haya cumplido con la expectativa de nuestros gobernadores. Es totalmente aleatorio, es lo que yo digo, ¿no? Entonces siempre se va a repetir, 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 y es muy raro cuando te sale algo bueno, algo nuevo. Basándonos en los comentarios que hemos recibido en la comunidad, tenemos previsto realizar ajustes en el sistema de inscripción especial garantizada. Los detalles previos de estos ajustes son los siguientes. El sistema de garantía de las inscripciones raras se mantendrá sin cambio. Cada 150 armamentos legendarios que quieras para una formación determinada, tienes garantizado que recibirás un armamento para esa formación con al menos una inscripción rara. Ok. Se optimizará el sistema de garantía de las inscripciones especiales. Cuando recibes un armamento de inscripción especial garantizado, en lugar de que el tipo de armamento se determine al azar, podrás elegir qué tipo de armamento recibir. Por ejemplo, un pergamino, un instrumento, etc. Ok. Vale. Se optimizará el sistema de garantía de las inscripciones especiales. O sea que van a añadir un poquito más de probabilidad en que vamos a recibir esas inscripciones especiales. Está bien. Eso está bien. Eso me gusta, ¿no? Una vez que hayas adquirido un cierto número de armamentos de inscripción rara, por una sola formación, podrás seleccionar un tipo de armamento y recibir un armamento de inscripción especial de ese tipo para la formación. Ok. Vale. Están mejorando un poquito la formación. Ok. Están mejorando un poquito por aquí. También mostraremos el número de armamentos con inscripciones raras que has recibido consecutivamente para una formación determinada. Ok. En la interfaz del armamento, el recuento se reiniciará cada vez que selecciones un armamento de inscripción especial. Por último, examinaremos el historial de adquisición de armamentos de cada gobernador y enviaremos una compensación un tiempo después del lanzamiento y actualización. Los detalles de esta compensación están por determinar. Ok. Esta compensación que Rise of Kingdom siempre lanza por ahí con respecto a armamentos, siempre de equipamientos, armamentos, estas cuestiones que ellos más o menos como que cambian han sido buenas. Ok. En el pasado. Así que puede ser que cuando lancen esa compensación pueda venir con algo bueno por ahí. Vamos a ver. Estos tres temas son de gran importancia para nuestros gobernadores, por lo que también lo son para nosotros. Los tres planes de optimización mencionados son provisionales. Si tienes algún comentario sobre estos planes o sobre cualquier otra cosa, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestras plataformas oficiales de la comunidad o del servicio de atención al cliente. Seguiremos recogiendo opiniones de nuestros gobernadores y ajustaremos nuestros planes en consecuencia. Una vez más, gracias por el apoyo a Rise of Kingdom. Entonces, por aquí esperamos que disfrutes del juego. Ahora, ellos dicen del juego, ¿no? Pero como yo les decía hace mucho tiempo, esto no es un juego, ¿ok? Esto es una aplicación disfrazada de juego. Pero aquí prácticamente que uno lo que hace es trabajar, ¿ok? Trabajar prácticamente recolectando todo, todo, todos los días, todo el rato. Y ellos los disfrazan como si fuera un juego. Pero esto no es un juego, bro. Esto es algo que te quita muchísimo tiempo. Trabajo, administración, aquí hay secretarios, aquí hay diplomáticos, aquí hay tóxicos, aquí hay de todo, mi brother, ¿ok? Que hay de todo dentro de la comunidad, dentro del mapeado de Rise of Kingdom, hay de todo, ¿ok? Bueno, hay hasta parejas que se han conseguido. Hay como parejas que se han unido mediante el juego. Gracias, pues, a los chateos y las cuestiones, el trabajo en conjunto. Hemos, pues, visto historias, ¿no? Que se han casado y todo. Compañeros del juego, ¿no? Pero, bueno, Rise of Kingdom es un mundo completo. Que tiene cositas divertidas, sí. Tienen muchas cosas divertidas, pero más. Es lo que yo veo de que hay que implementarle mucho trabajo a esto, ¿no? Entonces, bueno, con respecto a los cambios, está muy bien. Ya hemos hablado sobre KBK2. Hemos mantenido esa situación de aclarar un poco más lo que era migrar a KBK2, ¿ok? Hay muchas personas que a lo mejor nunca habían migrado para KBK2 y Rise of Kingdom los está salvando a todos, ¿ok? Porque migrar a KBK2 no es bueno. No es bonito. Y menos si no eres una persona activa. Porque hay muchas personas que dicen, vale, yo voy a migrar a KBK2 a mejorar y esto. Pero es que la cuenta no se te va a mejorar sola porque vayas a KBK2. Si tú no lo trabajas en el reino donde estás, porque si tú tienes 10 millones en KBK5, es porque tú no eres activo. Y esa actividad que tú le has mantenido a esa cuenta, hasta KBK5 y tienes apenas 15 millones, 20 millones. Y te quieres regresar a KBK2, no vayas a creer que en KBK2, por arte de magia, la cuenta te va a subir a 80 millones. No, 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 no. Si tú no mantienes una actividad total de tu cuenta, recolección de gemas, bárbaros en modo E, muchas cositas más. Con los eventos y cosas, menos lo vas a hacer en KBK2 que te van a dar menos recompensas y de más bajo nivel, ¿ok? Y recompensas que no sirven para nada, como la moneda de escola y como Gucetian, que es una de las recompensas principales de KBK2 y 3. Entonces, y bueno, ni hablar de KBK1, que te van a dar KBK2, que no sirve para nada. Entonces, Rise of Kingdom está salvando a un gentío aquí con esta situación. He escuchado personas, yo les he recomendado esto a muchas personas y las personas igual siguen. No, yo me voy para KBK2 igualmente. Bueno, esa es tu decisión, ¿ok? Pero de verdad es que es malísima decisión porque para qué vas a atrasar o para qué vas a devolverte algo que te da menos cuando puedes ir por más, ¿ok? Cuando puedes ganar, se supone que aquí cada vez que pasa una semana, 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 se vienen eventos para ganar recompensas. Y se supone que nosotros vamos a progresar recolectando todo tipo de ítems, gemas, materiales, equipamientos, VIP, todo, ¿no? ¿Y para qué te vas a retrasar todo eso que ganas? Solamente por pensar que vas a hacer más cosas en KBK2. Que seguramente va a ser eliminar más tropas T1, T2, T3 y T4, ¿no? Pero bueno, cada mente hace un mundo, chicos. Yo solamente digo mi manera de pensar. Y yo en este momento estoy viendo que Rise of Kingdom está salvando un montón de gente, ¿ok? Tanto a los nuevos como a los antiguos que quieran regresar a KBK2 solamente por, bueno, vivir una experiencia que ya vivieron hace tiempo. Que todos han pasado por KBK2 y T3, ¿no? Pero bueno, chicos, así está la situación. Vamos avanzando. Tenemos que darle con todo y mantener una actividad con respecto podamos, ¿ok? O sea, nuestro trabajo, nuestros estudios que nos los impidan, pero como puedan nosotros vamos a ir avanzando a full. Chicos, nos vemos. Cuídense. Chau, chau. Chau.